NANANANA NANANANANA NANANANANA NANANANA NANANA NANANA Bingo, barongo, vienes cuando lo vayas Tu cuate a ganar, tu te sé ganar Ya, cuate en abuela, muqueno que en la gaza Ya, ule, li, sabi que va a ti, si en la gaza Cuanta navidad, cuate naviri, cuvanga, tu li va a vidi Debo surakumultimata, muqueno que tu ya leka, tu te que cunijak Tu niña, tu ya vola y tu li pegan Cuachucatuca, muqueno, pumbu, se lo muqueno, cuune se la Esti va a curi, muqueno, cu neke Esti va a curi, muqueno, macha, buta Cuachucatuca, muqueno, cuanonga, fira, bo Quema, casilón, sanigui, coi, naquen, caminenza Chuli, barongo, barongo, barongo Vienes cuando lo vayas Tu cuate a ganar, tu te sé ganar Chuli, barongo, barongo, barongo Vienes cuando lo vayas Tu cuate a ganar, tu te sé ganar Chuli, barongo, tuemisa Turi, barongo, tuemisa Musa, matayempe, tuelira We don't care pa people now Turi, barongo Turi, barongo Wali wawenba nkumisinga Kukumirangatondisi vinga Tu macho mena honti zinka Very girl, very girl Sweet muku anase nganza biriyo Jamukwano kwenkua mukwano kuwa guliyo Si anjo gesa mukwano tonjo gesa Ranyanke kuku wangadimo kebufu Lanyanakana kebuka Kwanumana muwana mbutufu Zisichamuta Enendega sichangla sichafueta Kumeke nabwende nyangolo bulujbo Atisina wafuna siri na pinan Kayo mukwano kwa kebiko yinantoko Chuli balongo 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 Yekwe mulo kwa kebiko Kukwa chakana Juntre seganya Chuli balongo 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 Yekwe mulo kwa kebiko Kukwa chakana Juntre seganya